En Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, lugar que desean resguardar los PRIistas durante seis años más, Roberto Loyola Vera dio inicio a su campaña de cara a los próximos comicios electorales del 7 de junio. Acogido por simpatizantes de los partidos PRI, Verde, Ecologista, el PT y del Nueva Alianza, así como por los candidatos a regidores y diputados locales, Loyola Vera aseveró que no solo buscará la silla en casa de la corregidora, sino mejorar las condiciones de vida de los queretanos. Lo verdaderamente importante es trabajar para transformar las condiciones de vida de esta familia. Para llegar a este momento, como decimos, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Pero lo entero, lo importante no es competir y ganar para sentarnos en la silla de arriba, es competir y ganar para servir a los queretanos. Destacó que han trabajado cerca de dos meses para crear su plataforma de trabajo. Asimismo, reconoció el apoyo de los partidos con los que irá en coalición y aseguró que con valores y principios conseguirán la victoria el próximo 7 de junio. Reganar o algo al rapero por transformar suficientes de vida de la gente cañista en esta tierra propia. Y vamos a ganar. Creo que es nuestra tío. Que es una necesidad. No se pierde más en囚as. Creo que es larga de manera más en la silla de aquí. Lo que competimos sí. Lo que competimos meatá Turtleía para ganar sí. Lo que competimos con la verdad. Para que esto haya sido chúng jares. Junto al candidato priista a la gubernatura también estuvo Manuel Pozo, candidato a la alcaldía de Querétaro, quien reconoció el trabajo del gobernador Calzal. Con información de Adrián Quino, ADN Electoral.